A nivel estatal, el día de hoy, ¿qué es lo que va a arrancar aquí en esta calle en 5 de febrero? Bueno, aquí la actividad que se va a hacer es el convertir todo el cableado aéreo que hay en la calle 5 de febrero y 20 de noviembre a hacerlo subterráneo. Este es mediante un convenio que se hizo con la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues la aportación mayoritariamente es del gobierno del estado. El gobierno del estado está aportando la cantidad de 43.5 millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad, 14.6 millones. Con esto se hace un total de 58 millones de pesos que se van a investigar. Y la idea es precisamente el mejoramiento de la imagen urbana. Esta es una primera etapa en ese sentido. Posteriormente se harán también trabajos de mejoramiento de banqueta, mejoramiento de toda la imagen urbana, ¿para qué? Para atraer el turismo, para atraer más al turismo. Ese es en ese sentido. Pero también vamos a... Ahorita estamos en proceso ya de licitación. El tramo de semi-peatronización de la calle también 5 de febrero, pero de la calle Hidalgo hacia la calle Castellazo. Ok. En los próximos días ya se iniciará esta obra. Oiga, secretario, muy importante también conocer de qué punto a qué punto abarcará este cableado subterráneo. Sí, desde ahorita donde estamos aquí, que es la calle Apartado, y va a ser precisamente hasta la calle Francisco I. Madero. Muy bien. Y la de 20 de Norte también, y todas las transversales, que es Carlos León de la Peña, bueno, esta que sigue aquí, que es Apartado. Sí. Y luego, este, Saucos, Saucos, ¿verdad? Y luego, Carlos León de la Peña, Sarco, Progreso, Patoni, Paster, Francisco I. Madero, Victoria. Exacto. Todas las transversales, todo eso. Le puedo decir que son 4.831 metros de cableado subterráneo, que son 4.8, casi 5 kilómetros, que se van a hacer de cableado subterráneo. Oiga, muy importante esta obra, sin duda alguna. Las empresas que ganaron esta licitación, ¿de dónde? ¿Son locales? Sí, totalmente. Es una empresa que se llama Landron, y es local. Es una empresa local, con mucha experiencia en el tema, lo cual nos da mucho gusto. Y, sobre todo, también la participación y la coordinación que tenemos con el municipio y con la propia Comisión Federal de Electricidad. Eso es muy importante, ¿para qué? Para cumplir exactamente con los estándares que marca la Comisión Federal de Electricidad, que es la que marca los lineamientos de materia de electricidad. También está interviniendo todos los demás que tienen, todos los cableros, todos los que tienen instalaciones aéreas y que los estamos ya invitando. De hecho, ya aceptaron prácticamente todos el hecho de que también participen en este ducto subterráneo. ¿Para cuándo se tiene previsto el término de la obra? Esta obra se tiene pensado terminar en el mes de junio, julio. Sin duda alguna le dará un impulso importante al centro, ¿no? Totalmente. La imagen urbana se va a modificar y esto va a atraer mucho más el turismo. Tenemos edificios, ustedes son testigos, que tenemos edificios con una arquitectura muy bonita, que con esto sin duda se va a resaltar, al no tener ya todo el cablerío aéreo, se va a resaltar mucho la imagen urbana. Gracias, secretario. ¿Cuál es la inversión, secretario? Aquí les comentaba yo que estamos invirtiendo, vamos a invertir 58 millones de pesos, el gobierno del estado va a aportar 43.5 y la Comisión Federal de Electricidad 14.5. Se van a cablear, se va a hacer el cableado subterráneo de 4.8 kilómetros, o sea, 4.831 metros lineales de cableado subterráneo. ¿Y sin duda viene mejorado en los primer cuadros de la ciudad? Totalmente, totalmente. Le comentaba a sus compañeros que tenemos unos edificios que vale la pena, que se vean mejor y que esto va a atraer definitivamente al turismo más todavía a que visiten nuestra ciudad. Ese es uno de los objetivos, pero también el que se mejoren los servicios, de todos los servicios que prestan los cables que hay ahorita, que es eléctrica, que es el cable, televisión a través del cable, etcétera, el mismo telefonía, todo eso, se mejorarán indudablemente, porque eso también se pretende hacer. Que además de que haya, que sean los cables subterráneos que se mejoren la imagen urbana, también se mejoren los servicios que prestan esos cables que están ahorita de manera aérea, que estén ya de manera subterránea, pero mejorando muchísimo el servicio. ¿Para cuándo se piensa? En el mes de julio de este año. ¿Están trabajando con la Comisión Federal de Electricidad? Y desde luego están atentos, estaremos atentos todos a que se cumplan con las especificaciones, la normatividad que marca la Comisión Federal de Electricidad. Ellos están participando mucho, de hecho, ellos estarán constantemente vigilando esta obra y llevando a cabo la obra en sí. Nosotros también estaremos atentos a ello. Muchas gracias, señor presidente.